¡Gracias! 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 con toda la fuerza perdonaré porque tú eres mi guía que yo te abarro y te abarro yo voy a amar con toda la fuerza y tú me abarro porque tú eres mi guía que lo dass y tú eres mi guía Señor glorioso que yo te abarro y te abarro